Bueno, muy bien, apreciados asistentes a este espacio, les doy la bienvenida a este blog de los posgrados en psicología clínica llamado Actualidad Psicoclínica. Hoy vamos a tener una entrevista con un docente muy especial y un docente muy querido en nuestra institución, es el doctor Francisco Ruiz. El doctor Francisco Ruiz es doctor en psicología de la Universidad de Almería, España, y él estuvo bajo la supervisión de la doctora Carmen Luciano. Su investigación principal está centrada en la psicología clínica y básica, concretamente en la relación entre la terapia de aceptación y compromiso y la teoría de marco relacional, áreas en las que él es un reconocido experto en el ámbito internacional. Durante los últimos años el doctor Francisco Ruiz ha desarrollado intervenciones breves de act centradas en desmantelar patrones disfuncionales de rumia y preocupación y ha dirigido múltiples estudios clínicos que han evaluado su eficacia. Ha publicado más de 80 artículos científicos y en 2020 fue nombrado miembro honorario de la Association for Contextual Behavioral Science y editor asociado de la Journal of Contextual Behavioral Science. Actualmente se desempeña como investigador principal del Laboratorio de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz en el Clinic Lab Colombia. Doctor Francisco Ruiz, le damos la bienvenida en este espacio, sea usted bienvenido y de antemano le damos las gracias por, en su apretada agenda, estar con nosotros hoy. Hola Robinson, muchas gracias por la invitación, encantado de estar compartiendo este rato contigo. Muchas gracias a usted doctor. Francisco, le voy a empezar a decir así para nuestros estudiantes. Francisco, cuéntenos, ¿ustedes dónde es? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy español de una parte de España que es el sur, que es Andalucía, concretamente de una provincia de Jaén, que es una provincia agrícola, de hecho yo nací en un pueblo de unos 10.000 habitantes y bueno, pues esa fue como la infancia que pasé hasta que cumplí los 18 o un poquito más y puede cambiar de, bueno, y puede cambiar de lugar por cuestiones de estudios. Ok, bueno, muy interesante doctor. Ahora me gustaría que nos contara de pronto un poco a las personas que visitan este blog. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las intervenciones breves SENAC que usted por su amplia experiencia ha liderado? Bueno, pues esto es una tendencia que ya venía de cuando yo estudiaba el doctorado en la Universidad de Almería con la doctora Carmen Luciano. Bueno, siempre empezamos a hacer pequeños estudios con intervenciones muy breves y cuando me trasladé en 2015 a Colombia y se fundó el Clinic Lab, el Laboratorio de Psicología Clínica, pues empezamos a poder tener recursos para realizar más estudios clínicos. En este caso, pues la primera intención fue probar hasta qué punto esos estudios, esos protocolos pueden ser útiles incluso con una sesión, dos sesiones, y tratar de darles toda la potencia que pueda tener la intervención psicológica, tratando de aunar la investigación básico aplicada con la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, a partir de 2015 empezamos a hacer estudios clínicos, ahora hemos realizado unos, probablemente más de 15 estudios, algunos dirigidos dentro de proyectos institucionales, otros por doctorandos, por tesistas de maestría, algunos ya incluso pues que forman parte de este tipo de protocolos, pero que ni siquiera los he dirigido yo, los están dirigiendo otros profesores de la universidad, y bueno, pues estamos aunando cada vez más evidencia en mucho más contextos de la eficacia y del perfeccionamiento de esos protocolos breves. Perfecto. Francisco, ¿qué tipo de ensayos clínicos se han realizado en las terapias de aceptación y compromiso en la Conrad Lorenz? Bueno, hemos realizado tres o cuatro ensayos clínicos aleatorizados, que digamos son los más, son el patrón oro para juzgar la investigación, resultados en psicología clínica a día de hoy. Son los más complicados de conducir habitualmente, porque suponen un coste alto. Quizá el estudio más representativo que tenemos fue uno que realizamos con pacientes, con participantes con diagnóstico de depresión y ansiedad generalizada. Además eran participantes que tenían comorbilidades con otros problemas de ansiedad principalmente. Y pues en este caso lo que hicimos fue comparar una intervención de dos sesiones, de la terapia de aceptación y compromiso, de ACT, versus una lista de espera. Participaron aproximadamente unos 50 participantes, los dividimos aleatoriamente a las dos condiciones. Bueno, hubo cinco o seis terapeutas que fueron los que aplicaron las intervenciones. Los que aplicamos las intervenciones, pudimos ver que las intervenciones se habían aplicado de la manera en que estaban programadas y demás. Todo esto pues supone un arduo trabajo, ¿no? De tener tantas personas que apliquen y mucho control experimental. Y bueno, lo que encontramos fue que ese protocolo de dos sesiones consiguió tamaños de efectos muy grandes en la reducción de síntomas de depresión, de ansiedad, reducción de rumi y preocupación, incremento de flexibilidad psicológica, de acciones valiosas y demás. Incluso las tasas de eficacia pues fueron muy altas, casi del, incluso mayores del 90% en los participantes que fueron tratados, mientras que en la lista de espera pues prácticamente ningún participante llegó al final de la lista de espera a tener un cambio clínicamente significativo. Bueno, ese estudio fue publicado en la revista Psychotherapy el año pasado y bueno, pues hay otros ensayos clínicos que también son muy relevantes, pero me parece que ese quizás sea como el central que más trabajo nos llevó y quizá también el más llamativo porque, bueno, supone aplicar una intervención tan breve a problemas en los que existen intervenciones psicológicas empíricamente validadas, obviamente, pero no de esta brevedad, ¿no? Y además donde hay incluso pues amplio margen de mejora para las intervenciones psicológicas que conocemos. Perfecto. Hay que decir, Francisco, que he notado y con estudiantes míos de supervisión de práctica clínica que aplican y que utilizan los protocolos que usted ha mencionado que tienen muy buen efecto y que tienen muy buen desempeño con los pacientes. Es algo que lo he notado y me parece pertinente mencionárselo porque realmente uno ve una mejoría en los pacientes cuando aplican los protocolos que usted ha mencionado de pensamiento negativo repetitivo. En ese sentido, usted como docente de los posgrados en psicología clínica también porque también es docente de pregrado y si no estoy mal del doctorado, ¿qué le diría a un aspirante a nuestros programas? ¿Una persona que quiere hacer una especialización o que quiere hacer la maestría en psicología clínica con nosotros o por qué no el doctorado? Bueno, pues creo que los posgrados de la Conrad Lorenz se caracterizan precisamente por el énfasis en investigación y además cursando los posgrados, tanto la maestría como el doctorado, los estudiantes pueden aprender a aplicar intervenciones que son novedosas, que están validadas en Colombia, cosa que no es tan habitual, están por tanto ajustadas un tanto al contexto colombiano y que además van a tener oportunidad de conocer esas intervenciones, de poder utilizarlas en su tesis de maestría de otras intervenciones que están desarrollando también otros docentes de la Conrad pero bueno, ese énfasis en la investigación, en los tratamientos empíricamente validados en ser críticos con nuestra forma de actuar, ver que podemos hacerlo todo todavía mejor por no ser conformistas en que bueno, que las intervenciones deben tener un número bastante largo de sesiones sino que podemos ser mucho más precisos en nuestra forma de actuar y demás pues bueno, van a tener la posibilidad de poner eso en práctica y creo que eso es algo que no tiene valor hoy día en la psicología clínica Claro que sí, en esta situación actual, Francisco, con los temas de la pandemia, con el aislamiento, con el tema del COVID que es algo que pues ha perjudicado a todo el planeta ¿Usted qué retos ve a corto plazo que debería afrontar la psicología y sobre todo la psicología en términos de investigación para corto plazo? ¿Qué deberíamos nosotros enfocarnos? Bueno, creo que lo que está ocurriendo es un mayor énfasis en intervenciones online ya sea acompañado con un terapeuta es decir, pues como estamos usted y yo charlando bueno, videoconferencias y bueno, las intervenciones en general suelen funcionar bien a través de videoconferencia hay que adaptar algunas cuestiones de las intervenciones hay cosas que no son tan fáciles de hacer como en el vis-a-vis pero bueno, eso es algo que obviamente nos está llevando a hacer investigación para adaptar nuestras intervenciones y otro tipo de intervenciones y luego pues creo que la psicología clínica también, a partir de la pandemia va a girar la atención a esas intervenciones psicológicas que sean autoaplicadas, pero con material audiovisual que puedan ver los participantes a su ritmo que puedan tener poco de apoyo o prácticamente nulo apoyo por parte de un psicólogo clínico pero que estén bien diseñados para que sean autoaplicados y puedan tener un buen efecto Perfecto ¿Qué se necesita para ser un buen investigador, Francisco? A mí me gustaría ser como usted yo quisiera ser como usted cuando sea grande ¿Qué necesita un estudiante que sale del pregrado que tiene unas bases investigativas? Bueno, algunos incluso del pregrado de la CONRA salen con muy buenas bases porque han hecho todo el trayecto de seminarios de investigación incluso hasta auxiliares de investigación pero desde su punto de vista ¿Qué debe tener un buen investigador? Bueno, que debe tener curiosidad, yo creo es lo principal, ¿no? Es decir, para que uno hace investigación Bueno, se pueden hacer investigaciones por muchas razones pero lo común para un buen investigador es ser curioso observar las cosas que ocurren cuando se hacen las cosas de una manera que ocurren cuando se hacen de otra y apasionarse por ver que se pueden cambiar con distintos procedimientos se pueden obtener resultados más rápidos por ejemplo, como estábamos hablando antes y bueno, tener esa pasión por observar los fenómenos y por tratar de entenderlos y por tanto modificarlos en el laboratorio y por otro lado pues hace falta mucha tolerancia a muchas frustraciones que implica la investigación Entonces, pues es un proceso difícil es un proceso donde hay mucha incertidumbre donde uno quisiera tener ya la certeza absoluta de que las cosas van a funcionar de que uno está dando los pasos correctos y es un proceso mucho más moldeado que instruido y por tanto, pues bueno eso implica un grado de ensayo y error bastante alto y por tanto una alta tolerancia a esa frustración Entonces, bueno pues armense de curiosidad de entusiasmo de pasión por hacer realizar cambios en la disciplina pero también pues empiecen a a entrenarse en esa tolerancia a la frustración que necesariamente implica muchos de los procesos que están implicados en la investigación Claro que sí, Francisco muy valiosos todos sus aportes todos sus consejos para nuestros futuros aspirantes y para las personas que en general pueden estar consultando este blog Pasemos a una sección un poquito más light a ver le voy a hacer unas unas preguntas de respuestas rápidas Francisco simplemente yo le menciono una palabra y usted me dice que se le viene a la mente inmediatamente ¿sí? A ver cómo nos va con esto Un libro Un libro Ciencia y Conducta Humana Un psicólogo o psicóloga Skinner Carmen Luciano Un país Colombia Un sueño Un sueño Tener mejores intervenciones diseminar intervenciones breves para la población en general ¿Qué se le viene a la mente cuando le digo rumia? Preocupación ¿Real o Barça? Real Madrid Real Madrid ¿Cerveza o vino? Vino pero sin mucho entusiasmo por el vino tampoco ¿Café o té? Café Colombiano por supuesto Las dos últimas ¿Qué lo molesta Francisco? ¿Qué me molesta? Pues no sé qué decirte me molestan muchas cosas y a la vez tampoco tantas Bueno me molesta que quizá que la gente no que bueno que las personas lleguen a creer que sabemos todo sobre sobre las cosas y que ya está todo dicho creo que eso es algo que es muy frustrante para un investigador no está todo dicho faltan muchas cosas por conocer Perfecto ¿Y qué lo hace reír por último? Mil cosas Mil cosas una buena comedia un fallo en un laboratorio diseñar investigaciones me hace sonreír mucho soñar con imaginar investigaciones también Muchísimas gracias Francisco pues bueno ya ustedes ven los asistentes a este blog lo que lo que tenemos nosotros en la Conrad como docentes este excelente profesor ustedes no se imaginan lo delicioso que es estar en una clase con el doctor Francisco Ruiz nuestro invitado especial del día de hoy Muchísimas gracias doctor ha sido un verdadero placer tenerlo en este espacio Muchísimas gracias por dedicar tiempo estos minuticos para nosotros sabemos que tiene una agenda absolutamente apretada y esperamos tenerlo de vuelta por acá doctor Muchas gracias Robinson ha sido un placer Muchas gracias